¡Ay, este mensaje es para Gabriela y Ander de Avocados! ¡Qué maravilla! ¡Ay, las recetas! ¡Hay millones de recetas! Pero la mejor receta es el cariño y el respeto. Y una cosa, nos tenemos que ver avocados a querernos. Nos tenemos que ver avocados a cuidarnos. Nos tenemos que ver avocados a respetarnos. ¡Por favor, feliz año nuevo 2022! La mejor receta, el cariño y el respeto, Gabriela y Ander. ¡Maravilloso! ¡A quererse!